Buenas noches y bienvenidos. Yo soy Greta y hoy seré su anfitriona. Vengo a enseñarles el secreto de la felicidad. ¡Ya! ¡Ser feliz es sencillo! ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Por favor, ya! ¡Por favor, ya! Hola. Hola. ¿Te interrumpí? Te interrumpí, ¿verdad? ¿Ahorita quién carajos eres? Soy... de la familia. ¿De la revista? ¿Y qué tipo de entrevista quieres? Una... ¿Normal? ¿Por qué tuviste una hija? Dime, ¿por qué la tuviste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dale, carajo, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡No eres feliz! ¡Solamente! ¡Rolando! ¡No eres feliz! ¡Sí lo soy! ¡Sí lo soy! ¡No, no, no, no! ¡Rolando! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí lo soy, cabajo! ¿Es tu primera entrevista? De este tipo, sí.